Una manera de facilitar que los usuarios contacten con nosotros es colocar en nuestro sitio web un enlace que lleve directamente a nuestro WhatsApp. Así que vamos a ver ahora cómo hacerlo de una manera muy sencilla a través de un plugin. Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal de WordPress y Diseño. Mi nombre es Javier Menoyo y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora ya sí, empecemos con el tutorial de hoy. Pues lo primero que hacemos es instalar el plugin. Nos iríamos a Plugins, Añadir Nuevo y en el campo de búsqueda vamos a decirle que queremos buscar el plugin Join.chat. Aquí lo buscamos y aquí lo tenemos. Nos aparece en primer lugar Join.chat. Vale, nos dice que es compatible con nuestra versión de WordPress así que le damos a Instalar. Es muy ligerito con lo cual se instala enseguida y lo activamos. Muy bien, una vez activo podemos ir directamente al plugin o podríamos ir a los ajustes de plugin o podemos ir a ajustes Join.chat. Primero vamos a configurar lo que sería el botón, el botón que va a aparecer en el sitio web. Bien, lo primero que tenemos que meter lógicamente es el teléfono del WhatsApp al que el usuario se va a conectar. Es decir, a dónde va a mandar los mensajes. Pues bueno, sería en este caso el teléfono de WhatsApp de la empresa o del sitio web. Primero vamos a meter lo que sería el código de país. Si desplegamos vamos a poder elegir entre los diferentes países. En este caso mío, pues bueno, es un teléfono de España así que lo dejo en el código de España y aquí metería un teléfono. Pues nada, voy a meter uno inventado sin más para hacer la prueba y una vez que ya tenemos el número de teléfono configurado vamos a ver las otras opciones. Lo que vamos a hacer en mensaje va a ser el poner un pequeño texto para que el usuario no tenga que escribir tanto. Digamos que ya le va a aparecer como mensaje suyo el texto que nosotros pongamos aquí. Yo lo que voy a hacer va a ser sin más ponerle hola, desearía más información sobre y aquí ya que el usuario complete sobre qué quiere más información. Muy bien, ahí lo tengo preparado. ¿Qué más? Luego podemos cambiarle la imagen. Podemos hacer que alterne con una imagen que nosotros metamos. Yo voy a dejar lo que sería el icono característico de WhatsApp. Luego tenemos también la opción de un tooltip. El tooltip sería, pues bueno, como una especie de globito que sale del propio botón con algún texto. Vamos a ponerlo como de prueba. Podemos dejarlo vacío, es decir, todas las opciones que hay no hay que utilizarlas. Pero bueno, vamos a probar alguna de ellas. Vamos a ponerle en tooltip, pues, por ejemplo, chatea con nosotros. Lo que voy a hacer va a ser guardar los cambios. Iríamos abajo y guardaríamos cambios. Así que vamos a ir probando cómo va quedando los cambios que le estamos haciendo. Muy bien. Tengo aquí lo que sería la página. Lo que voy a hacer va a ser recargarla. Y vemos cómo nos sale el botoncito. Y lo voy a poner aquí un poquito más pegado. Cómo nos sale el botoncito. Y si nosotros nos ponemos encima del botón, nos aparece ese mensaje de chatea con nosotros. Eso sería lo que hemos puesto aquí. Bien. Vamos a seguir con la configuración y luego probamos cómo va quedando. Bueno, posición en pantalla. Pues a la izquierda o a la derecha. Lo vamos a dejar a la derecha, que es lo más usual. Y luego el retardo del botón. Si nos fijamos, ha tardado, cuando nosotros cargamos la página, tardan unos segundos en aparecer. En este caso, tres segundos, que es lo que viene por defecto. Podríamos modificarlo. Lo vamos a dejar así. Más opciones. Tenemos solo móvil y WhatsApp web. Bueno, solo móvil, en este caso, si lo activamos, solo mostraría el botón en móviles. Sí que es verdad que lo más usual es utilizarlo cuando el usuario está navegando con el móvil. Pero bueno, como también hay gente que tiene en el navegador de escritorio la opción de WhatsApp, pues bueno, también podemos dejarlo como lo tenemos por defecto para que, como en este caso, aparezca también el botoncito de WhatsApp cuando esté navegando con una aplicación de escritorio. Vale. La siguiente, WhatsApp web. Bueno, WhatsApp web sería esa aplicación de escritorio para WhatsApp. Y en este caso nos dice que si queremos abrir directamente WhatsApp web en el escritorio. Vale. Si no lo hacemos, cuando nosotros o el usuario clique sobre el botón, vamos a probar, lo que va a hacer es preguntarle. Vale. Continuará el chat y dice que va a chatear con el número de teléfono que nosotros hemos metido. Vuelvo para atrás. Si nosotros, cierro la pestaña, si nosotros le decimos que queremos abrir directamente WhatsApp web en el escritorio, voy a activarlo, guardo los cambios y vuelvo a probar. Recargo la página para que tome los ajustes y cuando aparece el botoncillo, cliqueo en él y como vemos, vale, ya nos dice para usar WhatsApp web en tu computador, abre WhatsApp, ta, 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 el QR que tiene que meter, etc. En este caso, yo no tengo en este navegador instalado WhatsApp, con lo cual me aparece el proceso que yo necesito para instalarlo. En el caso de que el usuario sí que tuviese instalado ya WhatsApp, directamente se le abriría el chat en su navegador. Así que esa es un poco la opción que nos da. Luego tenemos el siguiente bloque de opciones, que es el de la ventana de chat. Bien, nosotros por defecto lo tenemos desactivado. Es decir, que cuando el usuario cliquea en el botón, lo que hace es ir a la aplicación, tanto de móvil como de escritorio. Pero si nosotros activamos la ventana de chat, lo que va a hacer es aparecer una pequeña ventana aquí a la derecha. Vamos a hacerlo para probar. Aquí, bueno, tenemos como un texto de ejemplo. Vamos a escribir lo mismo. Pues, hola, vale, en qué podemos ayudarte. Una vez que hemos puesto un texto, cuando nosotros guardemos estos cambios, voy a darle a guardar, muy bien. Ahora, cuando el usuario se coloca encima o cliquea en el botón, bueno, ahí le he dado doble, cuando se coloca encima o cliquea, como vemos, lo que aparece es un pequeño chat en el que, pues bueno, da, digamos, más información. Hola, en qué podemos ayudarte, que es el texto que nosotros hemos escrito aquí en la llamada a la acción. Y aparece lo que sería el botón para ir a WhatsApp. Bien, ¿qué más modificaciones podemos hacer sobre esto? Pues bueno, el texto del botón es abrir chat, que es el que aparece aquí. Lo dejamos como está, podríamos cambiarlo. Luego también tenemos el color del tema, que lo dejamos en verde. Podríamos poner el color corporativo del sitio web, pero en este caso, para que, bueno, vaya, digamos, con el color de WhatsApp, lo voy a dejar. Luego tenemos modo oscuro, que está ahora en modo claro. Podríamos ponerlo en modo oscuro. Y en cabecera, que sería esta parte de aquí a la derecha, tenemos la opción de que aparezca el logo de WhatsApp, que, bueno, pues es preferible en vez de que aparezca, pues el creador del plugin. Una vez que tenemos elegido, pues bueno, voy a visualizarlo, voy a guardar los cambios. Como vemos, también podríamos personalizar esa cabecera. Muy bien, voy a recargar y cuando aparezca el botoncito, veremos cómo ha cambiado y ahora nos aparece ya el logotipo de WhatsApp. Bien, ¿qué más opciones tenemos? Pues bueno, ahora ya tendríamos las opciones de automatismo. Como hemos visto, nosotros ahora, voy a cerrarlo, cuando el usuario quiere ver ese pequeño chat, lo que tiene que hacer es cliquear en él. Bien, es cuando aparece. Si no, no aparece. Bien, en las últimas opciones de configuración que tenemos, sí que podemos hacer que aparezca automáticamente. Bien, lo que nosotros le vamos a hacer para eso es ponerle un retardo. Por defecto, nos ha puesto un retardo de 10 segundos. Si queremos desactivarlo para que no se abra automáticamente, lo que haríamos sería ponerlo en cero. Si nosotros lo ponemos en cero, no se va a abrir automáticamente el chat. En cambio, si nosotros le ponemos, por ejemplo, un segundo, me voy aquí a la zona de retardo, le digo, pues que se abra, bueno, voy a decirle que se abra en dos segundos, para que tarde un poquitito. Le hemos puesto dos segundos y tenemos también la opción de visitas. Vale, esto es importante. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener el usuario que hacer una segunda visita para que automáticamente a los dos segundos aparezca ese mini chat. Con lo cual, pues bueno, vamos a ponerlo en la primera visita para que a la primera visita del usuario ya aparezca a los dos segundos ese mini chat. Y le damos a guardar los cambios y ahora vamos a visualizarlo. Bueno, como se supone que sea la primera visita, a partir de la primera visita lo que voy a hacer va a ser cerrar esta ventana de incógnito. Voy a abrir otra. Vale, le reduzco el tamaño rápidamente. Cargo la página para que vea que entramos como de nuevo. Y aquí vamos a ver cómo se nos carga ahora el icono y a los dos segundos aparece como primera visita el chat de WhatsApp. Le hemos dicho, pues eso, que aparezca a los dos segundos y en la primera visita. Y por último, tenemos la opción de que en vez de que aparezca este mini chat que es un poco invasivo, como pone aquí, tenemos una opción menos intrusiva. Que sería que aparecería el típico globito de que nos avisa de que tenemos un mensaje. Cliqueo en la opción, le voy a dar a guardar cambios. Volvemos a la página, voy a recargar. Muy bien. Y ahora cuando se carga, pasan los dos segundos, como vemos, en vez de abrirse el chat aparece el típico aviso en rojo de que tenemos un mensaje. Que es algo que siempre suele llamar la atención al ojo y que no es tan intrusivo como el chat. Así que bueno, eso sería un poco. Ahora vamos a ver cómo quedaría, o mejor dicho, vamos a ver cómo sería la mecánica con el móvil. Cómo se visualizaría. Una vez que el usuario entra en la web, aparece el botón que hemos preparado a los pocos segundos. Clickearía ahora el usuario en el botón y automáticamente se abriría WhatsApp con el mensaje que hemos preparado. El hola desearía más información sobre, para que el usuario complete el mensaje y lo envíe de una manera mucho más cómoda. Así es como se vería en la versión móvil. Pues como se puede ver, es muy sencillo y yo creo que es una buena cosa tener en cuenta para nuestro sitio web. Según qué tipo de sitio web tengamos, pues un enlace a WhatsApp puede ser muy práctico para dar una facilidad más a los usuarios para que contacten con nosotros. Pues nada, espero que haya gustado y como siempre digo, si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.